En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Mayo de Mejor Caldera. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Caldera de Condensación Vareta Chau Grin 25 CSI Gas Natural. Su precio orientativo es de 980 euros. Top 4. Caldera Eléctrica para Calefacción Central y Agua Caliente Sanitaria. Venus 9 kW 400 V con mini hervidor de agua instantáneo, 12 kW. Su precio orientativo es de 1,644 euros. Top 3. Inmergas 31,470. Caldera Victrix 32 CT y ARP. Color blanco. Su precio orientativo es de 1,388 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5,0 sobre 5 puntos. Top 2. Caldera de Condensación Agasoleo Vaxiluna 3 Avanti, 24 kW. Directiva y ARP. Metano. Su precio orientativo es de 845 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3,8 sobre 5 puntos. Top 1. Vaxi Eco 5 Compact Más. Caldera de Gas. 24 kW. ARP. Cámara abierta. Alimentación a metano. Su precio orientativo es de 583 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4,0 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. ¡Gracias!